En una madrugada Silencios hay callada Cuando en mi silencio puedo meditar En la presencia de Dios debo buscar Cuando a sus pies yo me debo postrar Esa voz que a mí me dice búscame Y una bendición tan grande te daré Debo aceptar Porque a sus pies yo siempre debo estar Su santa bendición buscar De madrugada en oración Con un sincero corazón Es sentarme a ti entregarte adoración Cada mañana siempre estar De rodillas en tu altar Jesús contigo siempre quiero hablar De madrugada en oración Con un sincero corazón Es sentarme a ti entregarte a mi canción Cada mañana siempre estar De rodillas en tu altar Sentir tu gloria y tu nombre adorar Contigo yo he vivido momentos tan bonitos En esas mañanas de meditación Cuando presento ante ti mi petición Y postrado ante ti busco santificación Hoy lamento las veces que te ignoré Cuando me decías Cuando me decías hijo búscame No tardes más Te ruego hoy ocúpame al primer lugar Porque siempre quiero estar De madrugada en oración Con un sincero corazón Es sentarme a ti entregarte adoración Cada mañana siempre estar De rodillas en tu altar Jesús contigo siempre quiero hablar De madrugada en oración De madrugada en oración Con un sincero corazón Es sentarme a ti entregarte a mi canción Cada mañana siempre estar De rodillas en tu altar Sentir tu gloria y tu nombre adorar Sentir tu gloria y tu nombre adorar Tu rostro siempre buscar Jesús me anheló En cada despertar Sentir tu gloria y tu nombre adorar Sentir tu gloria y tu nombre adorar Sonido cuando llegas Solo te sigas Puede acceder tu gloria y tuve adorar